¡Familia, gracias por estar con nosotros y feliz día de San Valentín! Sabemos que es mañana, pero ya va a ser muy tarde, así que feliz día del amor y la amistad. Y bueno, si olvidaste comprar un regalito para San Valentín, tranquilos, porque hoy llega mi queridísima Sugarita para enseñarnos cómo hacer en casa el postre del amor. ¡Qué delicia! Hola Sugarita. Hola Amore, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí una vez más. Muchas gracias por recibirme. Cuéntame, ¿cuál es el postre del amor que vamos a preparar el día de hoy? Bueno, vamos a usarle la vida a tu esposo, a un ser querido. A mi esposo, a mi esposo. Sí, sí, tengo esposo. Ok, perfecto. Bueno, mira, vamos a hacer algo súper fácil en la casa. Pueden ir al mercado, comprar un pound cake, el que le guste. No hay que hacerlo, hay que lo compramos. Sí, sí. Ok, ¿qué sigue? Cogeme una copa, porque son románticas. Claro. Lo pone adentro. Yo voy a hacer el mío. Me lo voy a llevar y se lo doy mañana a mi esposo, ¿cómo ves? Ah, perfecto. Ah, lo puedo romper, ¿verdad? Sí, lo puede romper. Ay, qué bueno, porque ya lo había yo desbaratado aquí. Sí, entonces, después... Dos de estos vamos a usar un poquito para adultos, un poquito de alcohol. Ok, un poquito, es para adultos solamente, mayores de edad. Ok, ¿dónde está el mío? Acá está el mío. ¿Qué tipo de... Brandy. Un brandy. Un brandy, el que te guste. Ok. Entonces, esto solamente me lo pueden comprar a mí. Ajá, ¿qué es eso? Este es el ponche de rosa. El ponche... Pero de rosa. De rosa. Oye, es que vino aquí Mr. Mangú también y nos preparó un ponche. Morí soñando. Sí, ¿verdad? Morí soñando. ¿Es algo así parecido a esto o no? Ah, no, este tiene licor. Oye. Tú sabes que todo lo mío es para adultos. Chugarita, chugarita. Ok, ¿todo? Entonces, no, el que tú desees, pero yo sé que tú vas a querer todo. Sí, sí, vamos a todo. Ya me conoce, chugarita. Sí. Muy bien. ¿Y qué más le vamos a poner, chugarita? Entonces, vamos a ponerle raspberry. I love it. Me gustan mucho las raspberries. Fanta gruesa. Oye, esto está muy bien. ¿Qué más? Blueberry. Blueberry. Estas son mis favoritas, ¿sabías? Ah, sí, a mí también. A mí me encanta. Sí, me encanta. ¿Puedo comer? Blackberry and blueberry. Ok. Sí, mira. Y ahora, el blackberry. Entonces, ahora, si tú quieres, le puedes poner un poquito más de alcohol encima. No, pues sabes que ya no puedo porque ya le eché, ya le, ya usé todo el mío completo. Yo me voy con todo. Yo uso esto para mis pasteles, para mis bizcochos. Ajá. Esto se come. Le da un colorcito bonito. Ah, ¿cómo se llama esto, chugarita? It's a edible gold leaf. Oh, edible gold leaves. Leaves. Ajá. Entonces, ya, para darle un poquito de roja. Pero dame tantita. Ah, sí. Aquí tengo la mía. Yo dije, no me estás compartiendo, chugarita, ¿cómo va a ser? Mira, yo me voy con... ¿Tú ves qué lindo se ve? Se ve lindo. Sí. Son toques. Nosotros nos lavamos las manos antes, ¿eh? Sí, ya. Ok. No se cae. Ok, ahí está. Entonces, esto... ¿Qué es esto? Rosa. Comible. Se come. Rosa. Sí. Oh, edible roses. Entonces, oye, ándale, que nos queda un minuto, ya tenemos que acabar. Entonces, mira, lo último, el licor de rosa, el transparente, míralo aquí. El transparente. No, no, sí, ese es el licor de rosa, mira qué rico. Y huélelo para que vea. Yo creo que ya me lo acabé, chugarita. Ah, no, aquí está. Sí. Pero mira, mira, mira. Ahí está, gracias por compartir, porque yo me eché todo ahí. ¿Y qué más? ¿Y ya está? Ya, esto es todo. Este es el postre del amor. Súper fácil. Oye, súper fácil. Solo pueden hacer en casita. Sí, es un detallito lindo, algo distinto, fácil de hacer y para que llegues ahí con tu ser querido y se lo des. Y por supuesto que no se nos olvide todas estas cosas deliciosas que tú preparas y este es mi preferido, de hecho. Ese es mi preferido. Este es mi preferido y lo sabes. Voy a tener que ponerle Christy. No, pero no le pongas Christy Borracha. Tres leches. No, Christy tres leches. Muy bien, muchísimas gracias, mi chugarita. Yo ya me quedé enamorada de este postre del amor. Perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, ustedes no se vayan, que al regreso discutimos, chugarita. ¿Quiénes realmente celebran San Valentín? Los faranduleros nos van a hablar de eso aquí en todo Tampa Bay, hecho en Tampa. Para Tampa. ¡Anda!